Lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás Robert Frank Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera En este módulo, en esta lección vamos a hablar de El formato cuadrado Fue un amigo español el que me comentó de la belleza de fotografiar en formato cuadrado Me habló de los orígenes de Instagram Y que en esta red social al principio solo se aceptaban fotografías con esta proporción Y empecé a construir mis imágenes con esa proporción de uno por uno Y a mirar de manera distinta Disparar en formato cuadrado me hace pensar de distinta forma Me hace ser más creativo y salir de la rutina Esa rutina de intentar encontrar a todas horas ese momento decisivo que es tan complicado encontrar Y que muchas veces nos hace aparcar la cámara porque no lo encontramos Y con el formato cuadrado vamos a encontrar, aparte de diferentes historias Diferentes formas geométricas Disparar en formato cuadrado es salir de lo común Es una forma de innovar, es mirar distinto Sabemos que en el formato cuadrado tanto la anchura como la altura tienen la misma medida Y esta medida va a dar estabilidad a nuestra imagen Y va a potenciar las figuras geométricas que estuvimos buscando en temas anteriores Obteniendo increíbles composiciones En casi todas las cámaras de hoy en día podemos cambiar la relación de aspecto en nuestras imágenes Podemos utilizar la que viene por defecto en casi todas las máquinas Que es una relación de aspecto de 2 tercios O también podemos utilizar el típico 16 novenos Un 4 tercios, etc, etc Esto de las proporciones Hoy en día y gracias a los programas de edición Cada uno puede escoger libremente la que le guste Pero no te quiero llenar la cabeza de números Es una cosa muy aburrida 2 tercios, 16 novenos, 4 tercios Venga, vamos a centrarnos en el formato cuadrado Para eso te quiero comentar de la importancia de centrar un ángulo Bien puede ser recto, bien de 45 grados O bien otro tipo de ángulo Si centramos estos ángulos en el formato cuadrado Nos va a dar muchas figuras geométricas Y vamos a poder separar tanto objetos como sujetos y como escenas A uno y otro lado de nuestra fotografía La primera fotografía que te quiero mostrar en este tema es esta En la cual no hay presencia humana Más que una fotografía callejera parece una fotografía de arquitectura Pero por eso la he escogido Para que veas donde he situado el ángulo Y lo que vamos a conseguir con él Como verás he situado el ángulo de esta fotografía Prácticamente en el centro de la imagen Vamos a poner un punto negro Para que se aprecie mejor Y así poderte comentar lo que podemos conseguir Centrando este ángulo Centrando un ángulo en el formato cuadrado Vamos a conseguir dividir el encuadre en distintas figuras geométricas Tales como rectángulos, cuadrados, triángulos Vamos a separar los sujetos, los objetos y las escenas Como te dije anteriormente En esa primera fotografía que te he mostrado En la cual no había gente Fue la fotografía base que hice al principio Y me gustó como quedaba la composición Nada más que tuve que esperar un rato A que pasase alguien Y conseguir esta bella imagen Metiendo a la chica de negro Justamente en el cuadrado Que conseguí habiendo centrado este ángulo Fíjate como casi todas las líneas llevan a la muchacha La línea de las barandillas Y las líneas de la escuadra del arco Como te he dicho antes En casi todas las máquinas fotográficas Nos dan la opción de poder cambiar la relación Aspecto de nuestra cámara Y mirar tanto por el visor O por la pantalla de nuestra máquina En un formato de 2 tercios 4 tercios 16 novenos 1 por 1 Etcétera Etcétera La buena idea que han tenido los ingenieros De estas cámaras fotográficas Es que luego y siempre y cuando hayas disparado en RAW Vas a poder recuperar la imagen a su tamaño completo Por el caso de esta fotografía Que aunque la disparé directamente en formato cuadrado Luego me gustó más en formato 2 tercios Y fue con la que me quedé Eso no quiere decir Que no me quede con otras composiciones Que hago cuando disparo directamente en formato cuadrado Sé selectivo Sé creativo Y sé un poco provocativo con tus imágenes Bienvenido a la lección de formato cuadrado Y ya sabes lo que te voy a decir A darle duro